Un balance sumamente positivo en realidad porque en primer lugar la participación de alumnos del profesorado de arte ha sido mucha y en segundo lugar hemos tenido varios invitados en la charla, gauchos de distintas asociaciones, agrupaciones, federaciones además de Walter que era el que estaba invitado para dar la charla, digamos profesores históricos como el señor Rosato entonces nosotros nos pone muy contentos esto, yo que particularmente no vengo del lenguaje de la danza me pone muy contento el entusiasmo de los chicos por determinados temas, en este caso este año ha sido el folclore, ha sido lo tradicional y hemos trabajado en función de eso con algunas actividades, también hay algunas actividades destinadas a educación media que vamos a hacer en el marco de semana de las artes, además de esta actividad para nivel superior y después tenemos planeado también un encuentro con los referentes también de la agrupación gaucha más informal y seguramente y esperemos con alguna comida típica, esperemos que sea asado en donde también podamos encontrarnos de otra manera, este era un poco el primer encuentro formal y después creemos que también en esa informalidad, en esa cotidianeidad también hay conocimiento y también hay cosas interesantes para escuchar gracias gracias